Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estas, espero que bien, como siempre, mirad lo que tengo por aquí, mirad que es timbradito, pío vaca Vamos allá que vamos a hacer sorteo, pues vamos allá, en cuanto llegue a los 55.000 suscriptores, en cuanto llegue al otro día, que olvido haber ganado Así que, la base de concurso es lo siguiente, está apuntado a mi canal, está suscrito a mi canal, compartí el vídeo este del sorteo, este o el anterior, me da igual Y está, y llega a los 55.000 suscriptores y pone aquí, vuestro nombre y de donde soy, vale, a México también Bien, es decir, voy a sortear una parejita de, de pío vaca, vale Y en ciertos vídeos, llega a más de 20.000 visualizaciones, sorteo, dos parejitas, para que lo sepáis 55.000 suscriptores, ya sabéis, en cuanto llegue a los 55.000 suscriptores y pone abajo, vuestro nombre, vuestro apellido y de donde soy, vale Y si queréis también, que críais, para ponerse nuestra comunidad más grande Ya sabéis que a mí lo que me gusta más de todo, mirad, es que es cosa más bonita, este Lo que me gusta, mirad, este de ahí Mirad que vaquita, más bonito Mirad que vaquita, más bonito Mirad, 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 mirad por ahí Mirad por ahí Mirad por ahí Qué cosa más bonita, esto es una hembra Y los machos, para echarlo, y los blancos, para echarle esa hembra Pero mirad qué cosa más bonita Ya sabéis que podéis tenerlo en vuestra casa Completamente gratis, nada más, viendo mi canal Que últimamente no hago ningún sorteito, vaya Normalmente ningún canal sortea nada De pájaro Sortea productos de estos Pero que yo regalo pajaritos, eh Que me han costado el dinero Que es que estos no me han regalado nada Que estos me han costado bien el dinero Y los voy a sortear para ustedes Porque yo lo que quiero es Que tengáis buenos pajaritos Y agradecer vuestra fidelidad Ya sabéis, está suscrito aquí abajo Dadle a like Y si llego a 20.000 visualizaciones en este vídeo Regalo dos parejas En cuanto llegue a 55.000 Algo el sorteo, ¿vale? Pues bueno, señores Y a Meiko Y los envío también ¿Vale? Que si queréis algún pajarito de aquí Ya mismo irán unos poquitos de pavos De estos también de Pio Vaca A Meiko Espero que os guste, señores Hasta otra, amigos los canarios Hasta otra, amigos YouTube Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego